Los Yankees ante los Mediarrojas, David Ortiz no estuvo en el line-up titular para este juego. Los Yankees han perdido seis de sus últimos siete, dice Joe Girardi. No podemos mirar atrás, hay que ir día a día, a ver dónde nos encontramos y seguir luchando. Yo sigo creyendo en este equipo. Trupo operas ante la sensación dominicana Gary Sánchez. Miren nada más la potencia que tiene este bateador impresionante. Se convierte en el segundo jugador en llegar más rápido a los 16 cuadrangulares desde 1900. En apenas 158 turnos. No papi, no problem. Anda encendido Hanley Ramírez. Sí, sí, mi amigo. Los Yankees ante los Mediarrojas, David Ortiz no estuvo en el line-up titular para este juego. Los Yankees han perdido seis de sus últimos siete, dice Joe Girardi. No podemos mirar atrás, hay que ir día a día, a ver dónde nos encontramos y seguir luchando. Yo sigo creyendo en este equipo. Trupo operas ante la sensación dominicana Gary Sánchez. Miren nada más la potencia que tiene este bateador impresionante. Se convierte en el segundo jugador en llegar más rápido a los 16 cuadrangulares desde 1900. En apenas 158 turnos. No papi, no problem. Anda encendido Hanley Ramírez. Sí, sí, mi amigo. Ahí te va. Una salvajada de batazos por el izquierdo. Cuadrangular. Anotaban Brian Holliday y Sander Bogarts. Dos, cuatro a tres. Se acercaba a Boston. Veintisiete de la campaña. Ocho en el mes de septiembre. Sí, sí, mi amigo. Sí, sí, Sabatia ante Jackie Bradley Jr. Con obres en las esquinas. Allá va la línea. Imparable por el derecho. Y anotaba Travis Shaw. Cuatro a cuatro. Cuatro a cuatro. Y venía otra vez Hanley Ramírez. ¡Alil Ramírez! ¡A lo profundo! ¡Alil Ramírez! ¡A lo profundo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Hablando de talento! ¡Hablando de alguien, el enfoque! ¡Lo dijimos! ¡Quítenle el madero! ¡Quítenle el bate a ese señor! Veintiocho cuadrangulares en la... ¡No, no, 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 no! ¡Díganle que no es esa pelota! ¡Hablando de él! ¡Hablando de talento! ¡Hablando de alguien, el enfoque! ¡Lo dijimos! ¡Quítenle el madero! ¡Quítenle el bate a ese señor! Veintiocho cuadrangulares en la temporada. Nueve en septiembre. Ganó Scott. Perdió Tyler Clip. La temporada nueve en septiembre. Ganó Scott. Perdió Tyler Clip.